querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 el link en la descripción food 20 10% de descuento amigos de fifa.com glitch de tiempo ilimitado en las 10 horas de eaccess para xbox seguramente también funciona para play 4 lo vamos a hacer con nhl 20 pueden ver arriba que el logo dice eaccess trial eso quiere decir que estamos en la prueba de 10 días vamos a salir de ese entramos a otro juego cualquiera en este caso usamos la demo de fifa 20 como está entrando la demo entramos otra vez al nhl 20 le damos esperamos que nos tire el cartel de las 10 horas le damos que sí y volvemos a apretar el botón del medio en hl abandonar y a partir de ahí apretamos el botón a sin parar ahí pueden ver que estamos apretando el botón a sin parar sin parar sin parar si se cuelga todo más o menos se traba ahí puede ver que la pantalla negra se queda un tiempito largo eso quiere decir que las cosas están yendo bien puede ser que hagamos todo esto y no funcione vamos a volver a hacer otra vez lo mismo entramos a un juego cualquiera volvemos a entrar al nhl en este caso es el juego que estamos haciendo o se guste y van a hacer esto mismo pero con el fifa 20 van a entrar el fifa 20 se aparece el logo de lax estriado van a entrar a un juego cualquiera vuelven a entrar al fifa le dan a reproducir las 10 horas una vez que entran botón del medio abandonar y a partir de ahí a partir de ahí le dan al botón a sin parar hasta que entra el menú conectando 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 contando conectando le dan le dan le dan le dan y una vez que entre el menú el logo ahí ya nos pasamos un botón más y entramos a una opción pero van a ver que el logo de arriba ya no dice más el access trial sino que dice en hl 20 eso mismo le va a aparecer en fifa 20 y así ya tendrían el juego completo quiere decir que no tenemos la versión trial no nos va a correr las 10 horas a partir de ahí vamos a poder jugar todo lo que queramos y no van a correr las 10 horas del y access qué hacemos con esto tener en cuenta también que si se pierde la conexión o sea por esas cosas se pierde la conexión de nuestro usuario es por y volvemos a conectar a partir de ahí nos va a volver a correr las cuales las horas así que recuerden bien que si se les corta el usuario tienen que volver a hacer esto mismo para volver a tener el tiempo ilimitado si no a partir de ahí si les van a correr algunas horas bueno no se olviden dejar su like, compartir, suscribirse al canal y nos estamos viendo un próximo vídeo señores acá en FIVASTERS.COM